Ahora sí el hermano José puede continuar ahí para que por lo menos le paguen Y pensar que por hacer el ridículo pagan Me falta el chiste de otro de Benito A la gente le gustan los chistes de Benito Así ¿Del Búcaros? ¿Cómo así que del Búcaros? Búcaros, Búcaros, Búcaros Este año ahí vamos rumbo Así le dice el papá a Benito Benito Si usted llega a perder el examen de mañana en el colegio ¡Olvídese que soy su papá! Al día siguiente llega Benito Le pregunta el papá ¿Cómo le fue en el examen? ¿Usted quién es señor? Ahora sí Vamos a ponerle un poco de alegría después de Vicente Fernández Vamos a presentar a Ricardo Arjona ¡Arjona! 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 Ayer Jesús desafinó mi guitarra Y agudizó mis sentidos Me inspiró Papel y lápiz en mano Comienzo a leer la Biblia Y me quedé dormido Luego una danza de un zancudo en mi oído Me dejó bien conmovido Escribí una canción que se llamaba Jesús es verbo No sustantivo Pero una vez fui A la misión carismática internacional Y estaban en un show ahí En un stand-up de un señor todo mechudito De cabello largo De cabello largo José Ordóñez Y él me compartió de Jesús Y pude conocer a Jesús Y tuve un encuentro personal Así que Volví a componer esta canción Pero ahora Ahora dice así Y si usted Los hombres se postraron Y adoraron Y todos los reyes Sus tesoros A él ofrendaron Jesús fue al río Jordán Para ser Bautizado Cántelo conmigo Lo hizo como ejemplo Pues él no cometió Pecado Y sobre él vino una paloma Era el Espíritu Santo Se oyó en el cielo Que dijo Dios Tú eres mi Hijo amado Jesús vino a dar buenas nuevas A todos los pobres Vino a sanar A los quebrantados En sus corazones Vino a liberar A cautivos Y a dar vista A los ciegos Jesús vino a predicar Sobre el reino De los cielos Jesús es el Cordero De Dios Que quita todo pecado Por eso Él fue llevado A la muerte En la cruz Del Calvario Allí derramó Toda su sangre Allí fue Crucificado Y antes de morir Dijo al Padre Todo está consumado Jesús resucitó Jesús resucitó Al tercer día Venciendo la muerte Y ahora está sentado A la diestra Del Dios omnipotente Y ahora toda la tierra Sabe Que Jesús Es Rey de Reyes Que es el único Señor Y que vive Para siempre Ahora quiero pedir Que levante su mano Todos los que vienen Por primera vez A un lugar como este Voy a pedirle Que se ponga de pie Porque le quiero dedicar Esta última estrofa De la canción Póngase de pie Por favor Todos los que vienen Hoy por primera vez Nuestros invitados Especiales Escuche esto Jesús hoy quiere Darte perdón Salvación Y vida eterna Por eso Él hoy viene A ti Y golpea Tu puerta Hoy abrele Tu corazón Y entregale Tu vida entera Jesús hermanos míos Es el mejor De los Amigos 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 Ander Sol